Y ahí mismo comemos nosotros, ¿no? Hoy yo, hoy esas cosas, o incluso para entrar a un lugar a pedir algo, dice uno, y estará limpio la cocina, y estará limpio el plato, y estará limpio el vasito donde me van a servir, y el señor que me está dando el cambio, esa psicosis que nos debe servir para aprender a vivir en mejores condiciones, ¿no? Decía bien Rafael López, bueno, pues tratar de lavarnos las manos, de usar un desinfectante, poner un área también específica en nuestra casa, volver a áreas verdes, limpiar y desinfectar todo lo que compremos, o que traigamos, o que llevemos de fuera hacia la casa, usar unos zapatos adentro y otros afuera, y con ello también, pues, ir ayudando en esta nueva dinámica, en estos nuevos hábitos en favor de la vida, de la salud y de la higiene de muchos, de muchos de nosotros. Las ocho de la mañana con ocho minutos. Bueno, le informé el día de ayer en este espacio de noticias, justamente de una certificación importante para el municipio de Querétaro, que tiene que ver justamente con este reconocimiento, este reconocimiento que, pues, han hecho a través justamente de las diferentes instancias, específicamente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, este certificado que dio a conocer de calidad ambiental por el manejo integral de residuos en el municipio, en el municipio de Querétaro. Agradezco mucho, está en la línea telefónica, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del municipio de Querétaro, justamente mi querida Alejandra Aro de la Torre. ¿Cómo estás, Alejandra? Te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Estimada Aurelia, muy buenos días. Un saludo para todos los radioescuchas. Gracias. Gracias por la invitación. Igualmente, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué significa? Siete años consecutivos que Querétaro ha obtenido este reconocimiento. Es el primer municipio que logra una situación de esta naturaleza, una distinción de esta naturaleza, pero me imagino que, como están las cosas y ante la pandemia y demás situaciones, mi querida Alejandra, obviamente esto se convierte en un reto mayúsculo para el municipio de Querétaro. Así es, Aurelia, pues, para platicarles que estamos muy contentos porque el municipio de Querétaro recibió esta séptima ocasión en certificar calidad ambiental por el manejo integral de residuos sólidos urbanos. Esto nos lo entregó la Profepa. Entonces, pues, sí, estamos muy contentos. Desde el año 2006 estamos trabajando. Ha sido un trabajo arduo que se ha hecho durante muchos años y la parte más importante es que ha habido continuación de estos trabajos de manera voluntaria. Este es un programa nacional de auditoría ambiental y, pues, sí, somos el único municipio en recibir esta certificación en la séptima ocasión y, pues, ha sido un gran labor de parte de todo el equipo de servicios públicos municipales. Aquí quiero reconocer todo el trabajo de todo el personal operativo y administrativo y, pues, aquí lo más importante es que este certificado habla del buen manejo que se tiene de los residuos sólidos urbanos por parte del municipio. Se realizaron aquí varias instalaciones, como son los patios de servicio, oficinas administrativas de servicios públicos, en los procesos de recolección de todo el tema de residuos urbanos, en relleno sanitario. Entonces, pues, sí, estamos muy satisfechos por este gran trabajo que hemos estado realizando y que ha habido a continuación desde el año 2006 hasta la fecha. ¿Y qué tiene que ver con una visión integral? Estaba yo revisando, además de las evaluaciones que se hacen justamente sobre este mismo tema, sobre las emisiones en la atmósfera, el ruido, agua, suelo, subsuelo, gestión de residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos, separación de residuos peligrosos, de manejo especial, energía, recursos naturales, vida silvestre, en fin, es muy, muy complejo. Es más allá, entiendo que son parte de las responsabilidades de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, que no es solamente recolectar la basura, por cierto, mi querida Alejandra, Alejandra Aro. No, por supuesto que no, tenemos que revisar también la planta de separación, el tema de las realidades municipales, se tiene que revisar todos los ámbitos del manejo integral de residuos sólidos, y pues estamos muy contentos por este gran esfuerzo de todos que hemos podido responder a todo lo que nos ha estado solicitando el presidente Luis Nava. Oye, Ale, te tengo que preguntar, nosotros hemos considerado, obviamente, que el trabajo que hacen los trabajadores de la salud es ejemplar, es extraordinario, en los cuerpos de seguridad, de atención, de auxilio, socorro, protección civil, pero hay otro elemento también importante que sigue trabajando, que son las personas que recogen la basura todos los días, que son las personas que trabajan en este mismo esquema, ¿qué está haciendo y qué ha hecho? ¿Y cómo se ha estructurado la Secretaría de Servicios Públicos Municipales para poder acoplarse, adaptarse a estas nuevas necesidades, a estas nuevas realidades que implica esta contingencia ambiental, mi querida Alejandra? A Dios, bueno, como ustedes saben, todo el ejército de servicios públicos municipales sigue trabajando, sí descansamos a las personas que tenían alguna enfermedad, a las personas mayores de 60 años fueron a casa, pero todos los demás seguimos al pie del cañón, estamos trabajando de la misma forma, queremos apoyar a toda la ciudadanía con estos servicios que presta la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, todos traemos nuestro equipo de trabajo, traemos nuestros guantes, cubrebocas, caretas, algunas personas, entonces todos estamos cumpliendo, tenemos doctores, tenemos enfermeras en las áreas del personal operativo donde están tomando temperatura y están al pendiente de cada uno de nuestros trabajadores, de nuestro gran ejército. Bueno, escuchábamos también los mensajes que ha emitido el gobierno del Estado, ayer el presidente municipal, justamente Luis Nava, pues refería a que se trata de realizar, de hacer este trabajo de manera conjunta para poder acoplarnos a este nuevo reto, a este nuevo esquema también sanitario. ¿Qué le dirías y de qué manera los ciudadanos podríamos contribuir, podríamos ayudar, tendríamos que hacer, ¿qué? Para que también ustedes como autoridad y en este ejercicio que hacen todos los días, pues no sea tan complicado y podamos también de algún modo coadyuvar en la medida de nuestras posibilidades, Alejandra. Gracias, pues un llamado a la ciudadanía, a todos los que vivimos en este lindo municipio, que nos ayuden a mantener limpia nuestra ciudad. Por favor, ahorita que traemos todos usando el tapabocas, algunos guantes que nos hagan la disposición final adecuada, están todas las papeleras por toda la ciudad, que nos ayuden a hacer una buena disposición de todos los residuos también que se generan en domicilio, que nos cierren bien las bolsas. No es necesario que les pongan algún cloro o algo, algo que es infectante. Por favor, también que respeten los horarios, los días en que pasa el camión para no tener expuestas las bolsas fuera de los domicilios. Bueno, me piden tu apoyo para poder podar un árbol, para podar un árbol que está sobre el camillón, sobre justamente bloquea las lámparas, se hace muy oscuro en esta zona de Zaragoza, frente a donde empiezan justamente los arcos ahí en la zona de San Francisco, que si nos puedes ayudar. Y te pregunto también para que nos digas si alguien tiene una necesidad como la que te estoy comentando, ¿a dónde debe llamar o con quién tiene que comunicarse, Alejandra? Así es, bueno, puede ser a través de 070 o a través de nuestras redes sociales, con todo gusto les damos toda la atención. Y ahorita me quedo con el reporte este de la poda del árbol. Y por supuesto, cuente con esta secretaría. Estamos siempre trabajando para todos los querétanos. Bueno, te mando un abrazo, un saludo como siempre. Gracias por tomarnos la llamada. Y aquí andamos a la orden siempre, mi querida Alejandra. Claro, que tengas buenos días. Muchísimas gracias, estamos al pendiente y recibimos todos los reportes. Abrazote, muchas gracias. Gracias igualmente para ti, Alejandra Arro de la Torres, la secretaria de Servicios Públicos Municipales. Buenas, le sigo encargando también que vean el problema del alumbrado en San Francisco de la Palma. En la calle Aldama mide como 300 metros. Solamente tiene dos lámparas, aparte los mezquites que hacen sombra. Pues que para los novios apenas está bien, ¿no? Pero pues queremos seguridad, ¿no? Espacios románticos en este momento, ¿no? Me dice Gloria, adiós, licenciado Peña. Bueno, paso el comentario encantado de la vida. Muchas gracias. Ella, me dice la secretaria, retomó esta petición. Ahí en la zona de San Francisco, San Francisco, ahí cerquitito de Los Arcos, cerca del número 150 Oriente, frente a donde comienzan Los Arcos, me dice la señora Susana. Susana, que está al pendiente. Ojalá que nos puedan atender, como siempre, con mucho gusto. Gracias. Son las 8 de la mañana con 16 minutos, 8, 16. En el tema de los paros técnicos, durante la pandemia se han registrado 206 paros técnicos de empresas, 132 corresponden a sus pensiones temporales y 74 son modificaciones a las condiciones generales de empleo. Nos dio a conocer también el secretario del Trabajo en Querétaro, Mario Ramírez Retolaza, en una videoconferencia que ofreció, por cierto, a los líderes sindicales y representantes de los trabajadores. Adelante, por favor. Son 206 que tenemos registrados ante la autoridad laboral, 132 de estos 206 son suspensión temporal de labores, en los centros de trabajo, y 74 son modificaciones de las condiciones generales de trabajo y cabe señalar que en todos, cada uno se está respetando la antigüedad del trabajador, así como sus prestaciones al 100%. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM, con Aurelio Peña. Así sucede Querétaro. Cuando compres en Soriana, llevas mucho más champú o acondicionador. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el Juan Ciusi. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño.